Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Supersónicos Anónimos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Josep, ¿qué tal? Muy bien. ¿Con ganas de lo que se viene hoy? Sí, hoy tenemos un invitado especial. Ya hace tiempo que habíamos planeado que fuera nuestro primer invitado, una persona a la que admiramos mucho. De momento no voy a decir quién es, ya lo diremos un poquito más adelante. ¿Qué más? Vamos a empezar ya, si quieres. Vamos a tener un programa muy completo, que probablemente nos pase como en el anterior, que llegamos a la hora, pero justo, justo, justo. Así que, si quieres, empezamos ya a hacer un poquito de introducción a nuestras noticias de actualidad y ya vamos con el invitado. Total, de una. Venga. Bueno, Sergio, vamos a empezar, si quieres empiezo yo por mi pequeña noticia. Yo te quiero hablar de Blue Origin, ¿vale? Blue Origin es la empresa de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon y una de las personas más ricas del planeta. Bueno, en 2021 Jeff Bezos decidió dejar la dirección de Amazon y se puso a supervisar todo lo de Blue Origin, esta empresa de cohetería que creo. Y, entre otras cosas, demandó, ya nada más entrar al cargo de Blue Origin y decir, yo soy aquí el que manda ahora, pues demandó a la NASA por no haberles dado el contrato para construir el aterrizador lunar de las misiones Artemis. ¿Cómo terminó esto? Pues terminó que la NASA al final se vio obligada a contratar también a Blue Origin para darles el contrato del módulo lunar de Artemis V. Pero Blue Origin, y esto es de lo que yo quiero hablar ahora, no se ha centrado solo en este módulo lunar, que lo está haciendo muy bien, luego te cuento, sino que la empresa lleva mucho tiempo trabajando en un nuevo cohete súper pesado, que se va a llamar New Glenn, y que va a competir nada más y nada menos que con el Falcon Heavy de SpaceX. Y, de hecho, es mejor que el Falcon Heavy de SpaceX, porque usa metano en la primera etapa e hidrógeno en la segunda, que son más eficientes que el queroseno del Falcon, entre otras cosas. También es un poco más grande, tal y cual. El caso es que nos ha sorprendido a todos con los avances que están haciendo, porque el New Glenn es un cohete que ya está ensamblado y que ya tiene los permisos para empezar a hacer su campaña de pruebas. Y, de hecho, Jeff Bezos en una entrevista comentó hace muy poquito que no descartan que este primer cohete, el New Glenn, empiece ya, o sea, que haga el primer vuelo inaugural en 2024. Lo cual, pues, nos gusta. Pero es que también presentaron el nuevo módulo lunar para el Artemis V y, sinceramente, creo que es mucho más eficiente que lo de la Starship. O sea, yo creo que lo de la Starship es un tema que se puede barajar a largo plazo. Al final es una nave muy grande y el módulo lunar de Blue Origin, pues, es más pequeñito, lleva menos combustible y, por tanto, con menos lanzamientos, de hecho, con tan solo dos lanzamientos del New Glenn, se podría ya llegar a la Luna. Con la Starship, como hemos comentado en el anterior podcast, se necesitarían por lo menos ocho y, seguramente, más de diez. Bueno, y espérate, que no es lo único, que es que luego también han presentado una célula solar, o sea, una placa solar, que se puede fabricar íntegramente con regolito lunar. O sea, se puede fabricar. Es increíble. El regolito lunar tiene mucho silicio. El silicio es un material que se usa comúnmente para las células fotovoltaicas, para la fabricación y, bueno, han diseñado como un método para construir células solares. De hecho, han hecho una prueba y dicen que tienen tan solo un 7% de eficiencia, que es como tres veces menos que las fabricadas en la Tierra, pero que, aún así, el hecho de poder fabricarlas in situ en la Luna, claro, o sea, yo creo que lo cambia todo. Así que, por todo esto, larga vida a Blue Origin para contribuir a esta nueva época dorada de exploración espacial que estamos teniendo la suerte de vivir. ¿Qué te parece? No, no, me parece de locos. Y sobre todo eso, que cuantos más cohetes haya que puedan hacer una misión similar, mejor, ¿no? Porque así van a tener que pelearse para que cada uno pueda sacar un poquito más de eficiencia, bajar un poco el coste. Al final, supongo que es bueno para todos. Y, pues, bueno, que no tenga monopolio ni Starship, ni que se utilice solamente el SLS. Total, competencia, competencia, competencia. Total, sí, sí, eso siempre va bien. Y yo tengo ganas de excusar la tuya, porque estábamos a 10 minutos de empezar el podcast y me dices, madre mía, lo que ha pasado otra vez. Cuéntame, ¿qué ha pasado otra vez? Esa es la cosa, otra vez. Se ha vuelto a liar, bueno, no se ha vuelto a liar, pero ha salido otra noticia del 737, del Boeing 737. Y es que resulta que se han dado cuenta de que todo el problema que comentamos en los tornillos en el episodio anterior, resulta que se han dado cuenta que ese tipo de tornillos ya los estaban utilizando en otros Boeing 737 de los modelos anteriores, en los 900, ¿vale? O sea, no son los MAX. No el MAX. Exacto, no el MAX. El modelo anterior, resulta que algunos de estos aviones también estaban usándolo en las puertas del medio de la aeronave. Y, pues, se han puesto a revisarlo, bueno, sí, se han puesto a revisarlo y algunas aerolíneas han encontrado que están sueltos. Y la FA, o sea, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, ha recomendado a todas las aerolíneas que lo revisen por si acaso pueda, pues, haber algún problema grave, ¿no? Para que no pueda pasarlo de la puerta, que se abra en mitad del vuelo. Y, bueno, veremos en qué termina todo esto. Realmente, de momento, solo es una recomendación de la FA revisar. Pero estas cosas cambian en cosas de horas. O sea, que igual mañana, cuando se publique esto, de pronto es una obligación, ¿sabes? Es que eso te iba a decir. O sea, los 737 MAX ahora mismo están en tierra todos, no pueden volar, ¿no? No, solamente los que tienen ese tipo de puerta. Vale. Exacto. Vale, vale. Y ahora se ha descubierto que hay otras aeronaves, también de Boeing, ¿no? Los 737, de otras anteriores versiones, entiendo, que también llevan estos tornillos y, ojo, porque igual se tienen que quedar en tierra también. Sí, vale. Lo primero, no se dice tornillo, pero bueno, nosotros decimos tornillo, son pasadores. Pero bueno, sí, yo también lo estoy diciendo, ¿eh? Pero no están utilizando el mismo diseño de puerta, por tanto, no debe de ser tan crítico, pero sí que estaban utilizando, al parecer, el mismo tipo de pasador. Por lo tanto, pues cabe la pequeña posibilidad de que también falle y, pues, que se pueda liar. Y por eso, pues, han recomendado que todas las aerolíneas que lo tienen lo echen un ojo, porque no queremos que pasen cosas que se abran puertas. No, no, pero desde luego me había asustado, tío. Pensaba que me decías que había sucedido otra vez una puerta en vuelo. Claro, claro, y pensaba, claro, y pensaba, pero ¿cómo puede ser? Pero si los 737 MAX no están volando. Y cuando me has dicho que eran modelos anteriores, digo, no puede ser que justo un modelo anterior ahora se le haya roto una puerta, ya sería casualidad. Vale, vale. No, no, menos mal que no, menos mal que no. Vale, vale, vale. Bueno, Sergio, nos hemos ventilado muy rápido la sección de noticias porque tenemos muchas ganas de presentar ya a Jorge Nicolás, vamos a decirlo. Si te parece, vamos a darle la bienvenida y nos ponemos con la parte principal del podcast, ¿vale? Genial. Venga, dale. Supersónicos Anónimos. No intentamos que te gusten los aviones y cohetes, solo que dejes de ocultarlo. Bueno, gente, teníamos muchas ganas de estar con él en el podcast y le damos la bienvenida, una fuerte bienvenida y le damos también muchísimas gracias por estar aquí a Jorge Nicolás. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues, bueno, más ganas, casi más ganas tenía yo de estar con vosotros en este podcast que habéis creado. Ya os conozco a los dos por separado, así que encantado de que nos juntemos los tres. Bueno, Jorge, para el que no lo conozca, es ingeniero aeroespacial y también divulgador con su canal Fuga Astronáutica y recientemente ha escrito un libro que se llama Hemos recibido un mensaje extraterrestre, que para los que nos sigan desde YouTube lo estarán viendo ahora mismo en pantalla. Un libro que déjame decirte, Jorge, mira, yo ya te dije hace unos días que yo había empezado a leerme en la tecnología del problema de los tres cuerpos, ¿sabes? Una tecnología que recomiendo mucho a la gente. Bueno, pues he de decirte que me he leído tu libro enterito, que lo he disfrutado muchísimo y que considero que es un libro que es esencial como prólogo para la gente que se quiera leer el problema de los tres cuerpos. No sé si has tenido la ocasión de leerte el problema de los tres cuerpos, ¿qué te lo recomendé? Ya, lo tengo, y te lo enseñé que lo tengo pendiente. Jolín, me halaga mucho que digas eso. ¿Qué lectura más rápida también? Sí, te digo, a ver, he hecho un poquito de trampas porque, a ver, voy a explicar un poco a la gente por encima, ¿eh? De qué va tu libro. Bueno, de hecho, no, cuéntanoslo tú. Cuéntanoslo tú. Sí. A ver, mi libro básicamente hace... empieza desde el punto de vista, desde la perspectiva de una persona que se pregunta si estamos solos en el universo. Y a partir de ahí, pues, va resolviendo las preguntas que hay que hacerse para dar respuesta, ¿no? Pues, cómo surgió la vida en la Tierra, qué se está haciendo para buscar vida en el sistema solar, en forma de microorganismos, y qué se está haciendo para buscar vida inteligente, ¿no? Otras civilizaciones, en otras estrellas, en otras galaxias. Entonces, un poco sigue ese hilo. Habla un poco también del fenómeno ovni y un poco del enviar y recibir mensajes de otras civilizaciones. Yo lo que considero que es un manual para tener conversaciones de sobremesa. Porque al final de cada capítulo, hago un resumen del capítulo, muy cortito, y planteo unas preguntas que incitan a reflexión y a debate. Son preguntas que no tienen una respuesta cerrada, porque al final este tema tiene una incertidumbre muy grande. Y eso, ¿no? Dan para reflexión y para debate, que si se plantea en una sobremesa de estas con amigos, con familiares, dará para horas y horas de charla. Y siempre con estas hipótesis basadas en la vivencia científica, o sea, que termine de leer el libro, podrá plantear su propia hipótesis de si estamos solos o en el universo, basado en la vivencia científica, basado en el trabajo que han hecho cientos y miles de científicos para encontrarlo, ¿no? Es que me ha parecido, esto que decías de las preguntas que dejas al final, me ha parecido súper buena idea. Creo que no había leído nunca un libro de divulgación científica donde hicieran eso. Y realmente lo veo necesario. Porque estás, claro, tu libro, o sea, al final es que me encanta, porque es que juntas, pues lo que tú has dicho, o sea, desde el inicio de la vida, cómo buscamos señales de civilizaciones extraterrestres, cómo sería comunicarnos con una civilización, qué tipos de civilizaciones puede existir. Sientas como las bases científicas de lo que se conoce hoy en día, súper interesante, y luego al final, haces como, después de cada capítulo, haces como un resumen y planteas unas preguntas que el lector se puede hacer. Me ha parecido, déjame decírtelo, súper, súper, súper buena idea eso. La verdad. Pues muchas gracias, la verdad. Estoy muy halagado. Pero sí, es eso, ¿no? Es un libro que lo que sabemos ya se sabe y está publicado y está basado en todo eso. Pero claro, obviamente la vida extraterrestre es un tema súper incierto. Entonces lo trato con el máximo rigor posible, pero siempre sabiendo que son temas abiertos y que cada uno, bueno, que hay que tener la mente abierta y cada uno puede plantear sus propias hipótesis en base al conocimiento actual. De hecho, sí, no, yo estoy un poco callado porque yo, Jorge, no me lo he leído porque no me lo has mandado, tío. O sea, no me ha llegado a casa, tío. Me dijiste que me lo ibas a mandar y yo no he recibido nada. Sí, yo te metí, bueno, para quien no lo sepa, cuando una persona con seguidores en redes sociales escribe un libro, rellena una lista con direcciones de otras personas que tienen redes sociales. Y tú no estabas. Yo no estaba. Sergio está, Sergio está. De hecho, no te ha llegado. Porque me dijiste que no te lo querías mandar. Me dijiste que no te ibas a mandar. Bueno, no mientas. Pues voy a mandar un recordatorio, Sergio. Vale, vale, gracias. De hecho, le he estado pidiendo a Josep que me mandara el guión. Digo, jo, macho, por lo menos quiero saber de qué va el libro. Pásame alguna. Y me estuvo pasando alguna página y tal y estuve echándole un ojo sobre todas las reflexiones finales que decís. Y bueno, la verdad que está bastante guay. Y pues eso, aparte de porque es bastante curioso para poder tener temas ahí de bar. ¿Te parece, Jorge, que te empecemos a hacer así como preguntas que has tardado un poquito en el libro y que me parecen súper interesantes? Sergio, sé que tiene algunas que se ha preparado. Y yo tengo una también que... Tengo dos, creo, que en especial me gustaría hacerte. La primera, yo voy a seguir con el tema de que tu libro es perfecto para la gente que quiera leerse el problema de los tres cuerpos, ¿vale? Y a raíz de eso te voy a preguntar qué pasa si un día recibimos un mensaje extraterrestre. Es decir, yo no sabía que había un protocolo establecido. Y lo he sabido leyendo tu libro. Me ha parecido uno de los capítulos más interesantes de tu libro. ¿En quién consiste ese protocolo? O sea, ¿qué pasa si recibimos un mensaje extraterrestre un día? Claro. Es curioso porque me habéis preguntado de qué va el libro y no he hablado del título. El título al final solo hace referencia a un capítulo, a un par de capítulos que plantean la situación hipotética de que recibimos un mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, ese capítulo es que me parece súper guay y por eso desde el principio tuve bastante claro el título porque es una situación que pone patas arriba a la humanidad. Entonces, hay que tocar un poco de todo. Hay que tocar la ciencia porque hay que confiar en el criterio de los científicos que al final serán quienes reciban el mensaje, quienes lo descifren y quienes darán esas primeras indicaciones de si esto es seguro, de si es real, de si no es seguro y tal. Hay que pensar en cómo se gestiona una sociedad, una civilización, ¿no? Mediante la política. Y claro, ahí hay un problema muy importante que un porcentaje muy pequeño, pues muy pequeño, alrededor de un 20% de la población humana vive en una democracia plena, ¿no? Entonces, es complicado confiar en la política. Y después ya al final pues cada uno lo que piense, ¿no? Si la decisión, o sea, al final el capítulo plantea recibimos un mensaje y se plantea a la humanidad contestar o no contestar ese mensaje. Si esa decisión finalmente recae sobre la población humana, que es a mí lo que a mí me parecería justo, ¿no? Que se diga toda la población humana vota. Yo creo que eso es un caso muy ideal e incluso utópico por esto de que no toda la población vive en democracia, pero imagínate este caso ideal. Nos hacen votar a todos y ¿qué votas? Sí o no, ¿no? Entonces hay un montón de... Claro, sería campaña del sí y campaña del no. Y todas las ventajas que tiene el sí y todas las ventajas que tiene el no. Y yo la verdad que no lo tengo demasiado. O sea, yo votaría que sí porque me hace ilusión, pero hay muchas desventajas también. Claro. Entonces, bueno, y va de eso el capítulo 1. Y claro, o sea, el líder mundial, el responsable de hablar con los extraterrestres, si en algún momento la humanidad decidiera, como tú dices, al hacer un referéndum mundial y se decide que venga que sí, que se responde a esa pregunta, el líder sería el, no sé cómo se llama, el director de la ONU. El secretario general de la ONU. Secretario general de la ONU, ¿no? Sí, lo que decías del protocolo, ¿no? Hay cierto protocolo. Es como un piratas del Caribe, ¿no? Esto de parlamento no es una ley, son unas guías, ¿no? De lo que tendrían que seguir. Y es eso, ¿no? Primero este grupo científico tendría que informar al secretario general de la ONU, pero sobre todo, una cosa que dice el protocolo es que cualquier, digamos, persona o entidad que reciba un mensaje extraterrestre, no tiene que contestar por su propia cuenta. Si tiene que callar, me flipa eso. Sí. Tiene que someterlo porque tiene que ser un mensaje en nombre de la humanidad. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Este protocolo no ha sido firmado por todos los países del mundo. Es el protocolo que existe, pero no es una obligación y es nada. Ahora pongamos, China, ¿no? Que siempre está en boca de todos por su poca transparencia y un poco por no seguir, digamos, regulaciones en materia espacial. Sí. China podría recibir un mensaje extraterrestre y contestar. Y ya está. Y no pasaría nada porque no son vinculantes, ¿no? Es un protocolo que no es vinculante legalmente. Por tanto, pero bueno, esas son las guías que habría que seguir. Sobre todo, no contestar, informar al secretario general y que se llegue a un consenso porque la contestación o no contestación se tiene que hacer en nombre de todos. O sea, una cosa. Entonces, para asegurarme que lo estoy entendiendo, si, por ejemplo, a mí me llega un mensaje extraterrestre, o sea, ¿yo tengo alguna obligación legal? No. No es vinculante legalmente. Es solo unas guías que se han publicado. O sea, yo tendría que, de alguna forma, hablar con un policía que esta persona, que no me va a creer y me va a tratar de loco, se le dijera a alguien que tenga él encima, ¿no? Y eso pues le llegaría al representante de España y eso hablaría con el de la ONU. Ya, ya. Claro. Esa es buena pregunta, Sergio, porque ahora mismo hay muchos astrónomos aficionados y muchos radioaficionados que podrían recibir un mensaje de este tipo, ¿no? Pero incluso un grupo de investigación, pues yo que he sido investigador aquí en la universidad, ¿no? No tendría claro cómo escalar este mensaje, ¿no? Quizá primero hacerlo al máximo organismo de tu grupo de investigación, pues sea el CSIC, sea tu universidad, pues al rector, ¿no? Por ejemplo. Luego el rector, pues con sus contactos vaya haciendo escalar esto. Pero es cierto que la mayoría de personas, incluso personas que nos dedicamos a esto, no tenemos acceso al secretario general de la ONU para decirle... Es buena pregunta. Esto, la verdad, no sé cómo... Sería complicado. Yo creo que finalmente llegaría. Porque igual habría que escribir, pues, un paper o algo, pero... Pero sí, sí. No es fácil la comunicación. Además, ¿habéis visto la película de La Llegada? Creo que se llama La Llegada o La Llamada. Sí, de Ray-Ban. Sí, ¿no? Claro, imaginad que recibimos una señal o un mensaje de algún extraterrestre, pero claro, no sabemos interpretarlo, no sabemos que... Porque hablan de otra forma, se comunican, ¿no? No sabemos... Entonces, claro, sería... No sé, es una cosa bastante... Claro, es eso. El capítulo asume que estos científicos han podido descifrar el... Claro, claro. Y siempre estaría basado en las matemáticas, entiendo, ¿no? Que sería como un lenguaje universal. Claro. También hay un capítulo en que hablo de los mensajes que hemos enviado la humanidad hacia el resto del universo esperando respuesta, ¿no? Hay unos que me gustan muchísimo que son... Que no son los más conocidos, de hecho. Se llaman IRM Cosmic Calls. Yo no los conocía, tío. Se enviaron dos, uno a finales de los 90 y uno a principios del siglo XXI ya. Y, bueno, codifica el mensaje de una manera muy guay. Y, de hecho, esto está publicado. En mi libro pongo una imagen de una parte del código. Pero, bueno, en la referencia hay un PDF que es público y está abierto a todo el mundo. Y es muy guay cómo codificar el mensaje y lo que se les transmite, ¿no? Empiezan por las matemáticas, diciendo, pues, estos son nuestros números. Estas son nuestras operaciones matemáticas. Uno más uno es dos, dos. Y vas explicando todo eso, ¿no? Vas poniendo cómo entendemos las matemáticas. Luego la física. Estas son las fórmulas de, pues, la densidad es masa entre volumen, etcétera, ¿no? Y luego ya química, biología, las moléculas. Y, finalmente, pues, explicas dónde está la Tierra, qué es la Tierra, un poco la composición. Del suelo, de la atmósfera, los seres vivos que vivimos aquí, etcétera. Y es muy guay que esté basado en las matemáticas. Y, además, yo creo que tiene sentido. Porque, al final, es un mensaje que se envía mediante ondas electromagnéticas. Y es cierto que hay que tener la mente abierta para decir que, vale, seguramente, bueno, es muy posible que la vida extraterrestre, si existiera, no sea ni parecida a la que tenemos en la Tierra. Y quizá no tienen una tecnología ni siquiera parecida a la que tenemos en la Tierra. Pero yo creo que sí que tiene sentido pensar que nuestra tecnología de comunicación está basada en ondas electromagnéticas porque, al final, es lo que existe en la naturaleza, es lo que existe en el universo, ¿no? Hay ondas electromagnéticas por ahí y nosotros las hemos modificado para poder codificarlas de tal manera que enviamos información a través de ellas. Como esto existe en la naturaleza, yo pienso que tiene sentido que los extraterrestres también, si se han desarrollado tecnológicamente, que hayan podido usar las ondas electromagnéticas en su favor, entonces, podrían tener una tecnología de comunicación similar a la nuestra. Claro. Al final, o sea, tú lanzas el mensaje y si una inteligencia extraterrestre tiene la capacidad de recibirlo, por supuesto tendrá la capacidad para descifrarlo, porque si has conseguido construir una antena y sabes cómo funcionan las ondas electromagnéticas, conoces las matemáticas. Es que tienes que hacerlas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Para mí, por eso, tiene un poco de sentido esto. Y una pregunta, os quiero plantear una pregunta a los dos, que de hecho es una de las preguntas que planteas al final del capítulo. Si un día recibimos un mensaje extraterrestre y sois los responsables de decidir si se contesta o no se contesta, ¿qué hacéis y por qué? Sergio. Ostras, yo primero. Porque si no tienes la ventaja de que has escuchado a Jorge. Yo creo que primero vería la situación mundial como está. Si estamos en una época de guerras mundiales, ¿sabes? Igual ahí tampoco es un buen momento, ¿no? Como para que encima metamos otra... Bueno, igual eso une a la gente. O bueno, claro, es que también puede ser ese factor. A ver, no lo sé. Ahora mismo, o sea, llega mañana... Llega mañana. Pero, vale, vale, una pregunta. ¿El mensaje es bueno o es malo? Quiero decir, ¿qué dicen? Hola y ya. Vale, buena aclaración. Dicen... Es que el mensaje dice... Dicen, hola, estamos en tal estrella. Estamos buscando posibles habitantes en esta sección del universo. Ostras, yo si el mensaje es ese, yo sí que respondería, ¿eh? Sí. Yo sí, tío. O sea, ¿te ha parecido eso un mensaje de buen rollo? De hola, estamos aquí... ¿Estamos buscando buenas estrellas? Estamos buscando vida. Estamos buscando vida en este rincón del universo. Si lo reciben, contesten. Ostras, para mí sí, ¿no? Porque al final es un poco lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Mandar un mensaje buscando algo, a ver si alguien nos puede leer, interpretar. Sí. Si fuera, hola, queremos recursos... No me parece que van a decir eso, claro. Ya. No sé. Vale, vale. Jorge, tú qué quieres. Yo estoy de acuerdo con Sergio. Primero hay que evaluar un poco lo que dice el mensaje. No creo que nadie te vaya a decir, hola, os vamos a ir a ir. Ya. O igual lo de ir con segundas es una cosa de la humanidad. O sea, a lo mejor hay extraterrestres que directamente no saben mentir. O sea, lo de mentir es una cosa muy humana. O sea, los animales no mienten. No quiero decir... O tampoco hablan, vale. Sí. Me preocuparía más una llamada de socorro o algo así, ¿sabes? Ostras, tío. Tipo transformes, tipo nuestros planetas se está acabando. Ostras, tío, qué mal rollo. Claro, es que a lo mejor este mensaje es... O sea, quieren encontrar planetas habitables porque el suyo se está muriendo. Eso me daría más mal rollo y ahí tendría la duda. Pero si es un mensaje como los que hemos enviado, un mensaje de presentación. Hola, existimos, estamos vivos. Yo pienso que habría que plantearlo muy bien y sobre todo respondería sin dar la ubicación. O sea, sin decir, somos la Tierra, estamos en un sistema... Que tampoco sé cómo de fácil es dar una ubicación en nuestro sistema de referencias. Es muy complicado. Entonces, pero un mensaje de hola, existimos, os hemos recibido, buenas. Yo sé que lo... vamos, yo votaría que sí. También hay que pensar que los posibles riesgos seguramente se los comería la siguiente generación. Porque, claro, al menos... En verdad, sí, ¿eh? Tal vez, o no. Al menos que venga la próxima Centauri, que está a cuatro años luz. Aún así ya serían ocho años, ¿no? Que ya es bastante. Pero seguramente estaría a décadas luz o algo así. Claro, y luego si tienen que venir hasta aquí... Si tienen que venir hasta aquí, en la estrella más cercana, tardarían cientos de años. Pues yo creo que, uno, en caso de que hubiera algún problema, no nos tocaría. Y dos, sería una conversación de WhatsApp. O sea, sería simplemente mensajería. No veo... Y yo ya... O sea, si yo fuera el responsable, ya haría para no dar pie a que pudieran venir. Porque eso sí que haría mal rollo. Imaginaos, tío, un mensaje que fuera... Hola, somos tal, estamos siendo invadidos. ¿Sabes? Y por no sé qué. Y te hice una estrella, y la que justo nosotros hemos mirado, y justo años atrás había cosas raras ahí, ¿sabes? Y dices, hostia, chaval. Boh, me explota la cabeza ahí, ¿eh? Eso daría más rollo. Pero no creo que nunca vaya a pasar. Pero un mensaje de presentación, si... Dentro de que sea súper improbable, es lo que vería más... Que tendría más sentido, porque es lo que hemos hecho. Hay una teoría que se llama... Bueno, sabéis que hay muchos científicos que se han planteado la pregunta, ¿no? De si las ecuaciones de Drake, que son... Bueno, cuéntalo tú, Jorge. Cuenta esto de la ecuación de Drake y luego continúo yo. Es que también me pareció muy interesante. Bueno, sí, la ecuación de Drake da una medida sobre el número de civilizaciones inteligentes que habría en el universo. Pero claro, está muy cogido con pinzas porque... Claro, asume unas probabilidades. Pues la probabilidad de que surja vida. La probabilidad de que surja vida inteligente. En realidad, bueno, hay muchas... Se asumen muchas cosas y se llega a un número, ¿no? Pero diferentes investigadores lo han hecho en sus propios estudios y en función de lo que asumas, tienes números súper dispares. Yo creo que ahí está la gran cuestión. Porque al final, imagina, ¿no? Que surja vida extraterrestre es una probabilidad, es ganar una lotería. No sabemos cómo de probable es ganar esta lotería, ¿no? Si fuera una entre 100.000, bastaría con que en el universo hubiera 100.000 planetas para decir, vale, pues entonces sí que habrá vida extraterrestre porque cumple con la probabilidad. Si es una entre 1.000 millones, pues no, pero este número es una entre un número muy grande. Como no sabemos cómo de grande es este número, no podemos comparar con el número de planetas que supuestamente hay en el universo para decir si es probable o no es probable que esto haya surgido. Entonces, definir este número es lo que es complicado. La ecuación de Drake te da este número, ¿no? Pero asumiendo muchísimas cosas que son muy inciertas. Las misiones que ya se está trabajando, ¿no? Pues en las misiones a Marte, en las misiones a las lunas de Júpiter y Saturno, toda la información que se recoja en esas misiones, pues si hubo vida en el pasado, las condiciones, o sea, que con estas condiciones puede surgir vida porque hubo vida en el pasado de Marte. Que hay vida actual, imagínate, ¿no? En Venus, en las lunas, pues toda esa información que se recoja en las próximas décadas, al final, esto será antes de finales de siglo, nos dará una indicación sobre cómo de grande es este número. Y de esta manera podremos afinar mucho mejor la ecuación de Drake y plantear si con lo grande que es el universo, lo que nosotros conocemos de la cantidad de planetas que tiene el universo, es más o menos probable que haya vida extraterrestre. Puede ser que Drake descubriera, bueno, a él le salía, resolviendo su educación con lo que tú has dicho, suponiendo muchísimas cosas y con datos que realmente se ha inventado un poco, o ha estimado, le salían, ¿cuántas civilizaciones era en la galaxia bígaláctea? ¿Te acuerdas? No sé si de escenas o incluso del orden del cien. Claro, pues de esto quería hablar yo, de que hay una, bueno, hay muchas teorías, ¿no? De por qué si hay vida, o sea, si la galaxia tendría que haber vida, ¿por qué no estamos detectando nada y nunca hemos detectado ninguna civilización extraterrestre? Entonces están las teorías del gran filtro y tal y cual, que esto le recomiendo a la gente que se lea tu libro para introducirlo todo, pero hay una teoría muy interesante que me gusta mucho, que es la del bosque oscuro, que tiene que ver un poco con lo de, que yo creo, que yo antes no he respondido a mi propia pregunta, de si yo contestaría o no, yo no contestaría. Porque creo que, o sea, perdemos más contestando que no contestando. O sea, y la teoría del bosque oscuro lo que dice es que el universo podría estar lleno de vida, pero que las civilizaciones extraterrestres suficientemente desarrolladas e inteligentes saben que dar su ubicación es probablemente morir, porque plantea que el universo es un bosque oscuro en el que todos somos cazadores y que con el más mínimo ruido delatas tu posición. Entonces si todos somos cazadores es muy fácil que si otro cazador te detecta, te va a cazar. Entonces yo no contestaría, sinceramente. Acabo de cambiar de opinión, ¿eh? Yo sé, me acabas de hacer cambiar, te lo juro, ¿eh? Porque estaba pensando, mientras lo estaba contando, en toda la cantidad de civilizaciones que ha habido en toda la historia y que todas al final han acabado conquistando a la otra siempre, y animales también, ¿sabes? Sí, eso es totalmente verdad. O sea, si miramos la historia de la humanidad, toda civilización más avanzada que ha, entre comillas, descubierto a otra, la ha terminado sometido. Imagínate. A ver, también es verdad que los humanos somos los humanos y que estamos asumiendo que el universo es como somos los humanos, pero seguramente no. Ya, tío, pero, o sea, si unos leones se encuentran con otros leones, seguramente el león más fuerte acabe siendo el que mande, ¿no? O sea, no entiendo mucho de animales tampoco, ¿no? Pero yo creo que hace que funciona la vida animal. Desde luego, es lo que te digo, o sea, tenemos más a perder que ganar, porque imagínate que a esa civilización le va muy bien y que no necesita invadirnos, ¿vale? Pero ya sabe que estás ahí. Y como algún día le vaya mal, ya sabe que estás ahí, ¿sabes? Ya. O sea que, bueno, no sé. No sé si tienes más preguntas tú, Sergio, para hacerle a Jorge. Ostras, no, 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 pero, joder, me has dejado pensativo, tío. De hecho, estaba pensando, que sigo dando vueltas, que a lo mejor sí que sería interesante no contestarles sabiendo que están ahí y en caso de nosotros necesitarles, ¿sabes? Porque nuestro planeta ya 100% se va a la mierda en no sé cuántos años, ¿no? Pues ahí ya sí que, oye, nos necesitamos y si nos invadís, pues mira, es que no podemos hacer otra cosa, ¿sabes? A ver, el intercambio de tecnología podría ser súper interesante eso para la humanidad. O sea, sí, asumiendo que son buenos y que contestábamos y que son buenos y tal, hombre, el intercambio de tecnología haría progresar seguramente a ambas civilizaciones, a menos que la otra civilización estuviera mucho más desarrollada que la nuestra, que entonces no aprenderían nada de nosotros. O sea, aprenderían las cosas malas seguramente, lo de mentir, lo de... Sí, no, escucha, yo tengo unas preguntas para él, lo que pasa que no son tanto del libro. ¿Tú tienes alguna más del libro, Josep? Del libro, es que no quiero desvelar más. O sea, le recomiendo muchísimo a la gente que se lo lea porque yo lo he disfrutado muchísimo y estoy convencido de que a la gente se le va a gustar muchísimo, vamos. Pues muchas gracias. Además, se lee rápido. Se lee muy rápido. Tiene doscientas y poco páginas, sale bastante grande. Yo creo que en tres orillas intensas se lee. Y además es que es muy entretenido y cuantas cosas que son... Claro, es que estás sentando las bases de todo lo que hemos hecho, de los mensajes que hemos recibido, de los mensajes que hemos enviado, de cómo podría ser la vida en Venus, de cómo podría ser la vida en Marte. Entonces son cosas... A mí me apasionan, o sea... Y vamos, es un buen libro. Te felicito. Me alegro, me alegro mucho. Estas primeras reseñas. Yo te iba a preguntar, Jorge, porque, bueno, por si la gente no lo sabe, tú te presentaste a una convocatoria de astronautas hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace un par de años o tres, ¿no? En 2022, sí. En 2022. Entonces yo te quería preguntar, si estuvieras en el espacio, ¿vale? ¿Qué es lo que más ganas tendrías de hacer, ¿vale? En plan, una actividad en el espacio. Por ejemplo, no me vale ver la Tierra, ¿no? Que es un poco lo típico. Por ejemplo, comer, ¿no? No sé, cosas así, digo. O sea, una actividad de hacer en el espacio, no la que más echaría de menos de la Tierra. Exacto. La que más quieres hacer, la que más ganas tienes ahora mismo de hacer y experimentar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, cagar, ¿sabes? Sí. Sí, yo creo que el, sobre todo el, simplemente el estar flotando, el, es un poco antiintuitivo, ¿no? Pero el encontrarte mal, porque llegas y te da el síndrome del astronauta y todo esto, de que empiezas a vomitar, empiezas a encontrarte mal y decir, pero luego solo el estar ahí flotando y decir, estoy en el espacio ya. Hacerte la idea de que eso está pasando y, bueno. Pero yo creo que es solo el hecho de estar ahí, de hacer, pues, las tareas, de visitar toda la situación en el espacio internacional y todo eso ya sería brutal. Pero bueno, tengo curiosidad por dos cosas. La primera es dormir. O sea, tengo mucha curiosidad por dormir. Claro, en la Tierra te tumbas, ¿no? En el espacio no. En el espacio te atas dentro de un saco y duermes. No sé cómo, y claro, no tienes almohada y nada. Estás... Ya ha sido rarísimo. Eso es verdad, ¿eh? Tengo curiosidad porque no estás... Tu cuerpo no está descansando sobre algo porque no necesita descansar, ¿no? Simplemente está flotando. Entonces tengo curiosidad por eso, en primer lugar. Y lo otro es un paseo espacial. O sea, yo creo que todo lo que implica, ¿no? El poner... El que te estén poniendo el traje, abrir la compuerta, dar ese primer paso. Que se ve que los primeros caminantes espaciales, el que lo hace por primera vez, está como unos minutos en la escotilla pensándose antes de dar el salto, ¿no? Hostia, claro. Y eso, ¿no? Pues contribuir a toda la ingeniería de la estación, al mantenimiento de la estación. La verdad que, más allá de los experimentos científicos que te envían, lo que me haría alusión es esto. Es contribuir, pues, al mantenimiento, a cambiar todo esto. Un poco de mecánica de estación, ¿no? Para eso somos ingenieros. El otro día, ahora que lo dices, vi un vídeo de Pablo Álvarez, el astronauta español de la Agencia Espacial Europea, que justo se metía en una centrifugadora, de estas que simulan las Gs, que sienten... Bueno, de hecho, se metió para simular lo que sería un lanzamiento con el Falcon 9 o con el Soyuz. Bueno, un lanzamiento, básicamente son sentir las Gs, y luego la desaceleración y tal. Y comentaba, al final, hizo un hilo en Twitter, y comentaba, bueno, que eso, que se sintió... O sea, le hicieron sentir 6 Gs, que yo no sé, no he experimentado nunca más de una G, pero... Pero, vamos, entiendo que debe ser muchísimo. Y luego comentaba, al final, en el último hilo, o sea, en el último tuit del hilo, que una de las cosas que más le había llamado la atención era que cuando la máquina estaba desacelerando, cuando esa centrifugadora le estaba desacelerando, sentía como que estaba dando volteretas todo el rato. Decía que era una sensación muy desagradable, o sea, no en plan... No doy volteretas, qué divertido... No, 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 en plan que era una sensación muy desagradable. Y creo que se habla poco de estas cosas, y yo creo que casi todos los astronautas deben sentir lo que decía Jorge ahora, ¿no? De las náuseas y tal. Y creo que se estaba blanqueando un poco el tema de viajar al espacio. Y ojo, que cuando un día nos toque, que yo creo que a un día nos tocará. Sí. Bueno, yo creo que es similar a... Yo creo que es como salir a navegar al mar, pero a lo bestia. Sí, pero a lo bestia, claro. O sea, navegar... Me gusta eso que has dicho, ¿no? Que al final navegar y ir en barco es como guau. Pero el que le pega, el que le pilla la potada... Claro. Bueno, todo lo que dure. Y pues al final salir al espacio... Te estás cayendo constantemente, ¿no? Por tanto. Sergio, ¿tú cuántas Gs sentiste en el portaaviones? Esas fueron tres, pero lo que pasa es que esas son horizontales, hacia adelante. Que esas se soportan mucho peor que las que son... Normalmente los astronautas, cuando los lanzan en los cohetes, los asientos están orientados de tal forma que las Gs sean soportables de la mejor forma posible. O sea, un humano, un cuerpo humano, no soporta las Gs igual en todas las direcciones, ¿sabes? Ni en todos los ejes. Entonces, creo que están como tumbados. Entonces las Gs les vienen como con una pequeña inclinación y hacia atrás. Que esas sí que... O sea, las que te pegas la cabeza contra el asiento, esas se soportan bastante bien por los humanos. Pero las que son al revés, que fue el caso del portaaviones, por ejemplo, esas que fuera hacia adelante, son como cuando frenas con un coche. Eso no estamos acostumbrados y no... O sea, esas son terribles. Porque ibas hacia atrás, entiendo. Estamos al revés, dado la vuelta. Entonces, cuando aceleramos, pegó un tirón tremendo, tremendo, tremendo. Sí, los Formula 1, por ejemplo, igual, cuando giran muy brusco, esos van hacia los lados y también esas son bastante mal, los humanos. Pero, de hecho, hace un tiempo estuve analizando las fuerzas G de un Falcon, no sé si era un Falcon 9, creo que sí. Y eso tiene que ser toda una experiencia, porque empiezas como con... No sé si eran 2 o 3 Gs, la aceleración poco a poco va subiendo, luego 0 G en el momento en el que se apagan los motores, 0 G, luego pasas a tener un montón de aceleración, todo el rato sigue subiendo la gráfica, sigue subiendo, 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 hasta que ya llegas a la estación espacial y estás en 0. Que eso tiene que ser un choque brutal. Porque la sensación que tenemos los humanos cuando nos tiramos en la lanzadera, ¿no? La típica atracción que te deja caer, es una sensación increíble, la tripa, ¿no? Que te flota, pues eso es porque pasas de estar a 1 a estar a 0 y entonces pasas de estar apoyándote tu culo en una cosa a de pronto no. Pues imagínate de pasar de 4 Gs, ¿sabes? A 0. Tiene que ser una locura eso, vamos. Total, eh, tío. No había planteado nunca así, pero sí, sí, claro. Qué fuerte. Sergio, tenías una pregunta que me había gustado mucho, que te lo he comentado antes, la de la ecuación. Sí, sí, sí. Te quería preguntar, Jorge, si pudieras mandar un papel con una ecuación a una época de la historia y a una persona en concreto, ¿cuál ecuación? O sea, ¿qué ecuación habría sido? ¿Sabes? No tiene por qué ser, o sea, queríamos... Piénsala, piénsala, que es muy interesante. Sí, no quiero, o sea, no tiene que ser rollo, pues a Newton darle no sé qué. Podrías decir, por ejemplo, pues a un ingeniero que quizás entienda lo que significa, pues esta ecuación, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser Newton ni nadie famoso, ¿sabes? Es buena pregunta. Justo el otro día hablaba de esto con mi novia porque... Hostia, hablar de esto, tío. La típica conversación que tienes con tu novia. Claro que sí. Claro, porque nosotros vivimos en Tarragona, ciudad romana por excelencia, y decíamos todas las cosas guays de avances tecnológicos que habían hecho los romanos y cómo el mundo, durante después la Edad Media, como que perdió todos esos avances de los romanos hasta el Renacimiento, ¿no? Un poco por la idea de la... un poco el negacionismo científico que trajo la religión, ¿no? Hasta el Renacimiento que volvió eso. Entonces, me gusta que hagas la pregunta. Pero bueno, Newton fue pues ya pasado el Renacimiento, pero dar las leyes de Newton, que para mí es lo más básico, lo más importante de la física, sobre todo porque es lo más aplicable, ¿no? Lo que ha hecho mejorar el mundo, la tecnología que usamos día a día, pues ha sido... todo está basado en las leyes de Newton, ¿no? Entonces, poder dar esto a una persona, digamos, con cierta influencia, un cierto poder, seguramente en el mundo religioso, que al final también eran los que tenían el conocimiento, para adelantar el Renacimiento, ¿no? Bueno, entonces, pues hubiéramos ganado unos cuantos siglos de avance. Y estaríamos en Marte ahora, seguramente. Sí, seguramente. Me parece súper... o sea, respuesta me ha sorprendido incluso, o sea, no me había pensado en eso, pero es verdad que... Jolín, o sea, 100%, tío, estoy de acuerdo contigo. Sí. Poder adelantar el conocimiento humano después de esos años oscuros que vivimos y que espero que nos vuelvan a repetir. Entonces, ¿sería mejor o peor? Porque igual nos hubiera tocado vivir ya el cambio, ya cambiado, no el cambio, sino ya el... Claro, es difícil saber, tendrías que escoger a una persona con muchísimo, pero con muchísimo, muchísimo poder. Porque es difícil que una persona pueda cambiar la mentalidad de toda una época en la que el que sabía un poquito de ciencia era brujo. Y aquí solo se cree en Dios y tal. O sea, sería complicado. O sea, tendrías que ser una persona súper, súper poderosa. Sería alguien capaz de esto, ¿no? Sí. No te diría de quitar la religión, sino de incluir la ciencia. Y que fueran paralelos, o sea, que la religión se mantenga así quiere, pero que la ciencia progrese y el conocimiento también progrese. Yo esto lo pienso muchísimo, tío, que si las cosas hubieran pasado más rápido, como lo que tú estás diciendo, o sea, es que nosotros ahora, si hubiéramos nacido en este mismo año, es que estaríamos viviendo cosas muy locas, porque en los últimos 200 años las cosas han evolucionado una locura. Claro, mira, el primer vuelo en avión de los hermanos Wright, creo que era. Los hermanos Wright, sí. Fue 60 años antes, se hizo ese primer vuelo en avión y 60 años después se estaba pisando la luna. Es que es una locura. Lo que pasó en el siglo XX es increíble. Sí, sí, sí. Toda la revolución física, ¿no? De Einstein, Planck, todo esto que, claro, es tremendo, ¿no? Yo hablaba de Newton porque al final es la base de todo. Bueno, esta revolución también es tremenda. Yo creo que nosotros no llegaremos a ver toda la importancia que tiene todo esto. Por lo tanto, bueno, adelantar un poco todo y que nosotros viviéramos más en el futuro tecnológico sería más bueno. Sí, sí, tío. Sergio, hazle la pregunta esa y nos vamos ya a hacerte, te hemos preparado un pequeño juego, Jorge. Vas a ser el primero que estrene nuestro Seven Seconds Challenge. Te lo digo solo para que te vayas mentalizando y que vayas agudizando tu mente. Primero una pregunta un poquito más relajada y es, si pudieras desactivar la gravedad por 10 segundos en cualquier sitio y que le afecte a cualquier persona que esté en ese sitio, pero no a las, por ejemplo, el edificio no se va a poner a flotar, ¿sabes? ¿Dónde lo harías? ¿Con qué propósito? ¿En mi casa, en mi habitación, para sentirlo yo? Sí, tal cual. No, no, no. O sea, por curiosidad, sí. Si pudiera hacerlo dos veces, la primera sería esta. Pero, bueno, es buena pregunta. Es que es buena gente. Mientras vas pensando, Jorge, te digo, es que es buena gente, Jorge, porque cuando tú me has planteado la pregunta mía, que antes que me lo has dicho, he pensado, va, seguro que a ver si se moja, a ver si dice a alguna persona que le caiga mal, tal, pero es verdad que ahora, cuando le has dicho la pregunta, he pensado, ojo, es que yo lo probaría conmigo mismo también. Y el tío lo primero que ha pensado es consigo mismo. No, no, es que, ¿sabes? Bueno, dilo tú, es que no quiero influenciar lo que vayas a decir. No, yo estoy pensando en algo que significara, pues un, o sea, que pudiera cambiar la vida de alguna manera, tipo una apuesta muy grande o algo así, ¿sabes? Que dices, me apuesto, no sé, un millón de euros a que esto sube para arriba. Hostia, tío. Hostia, esa es buena, ¿eh? Lo usaría para algo que me cambiara, o sea, que mejorara mi vida muchísimo. Estoy intentando pensar en aplicaciones de, pues, para mejorar otras cosas, pero al final ya están los bolos parabólicos y todo eso, que, pues, una aplicación, digamos, más decente que la mía ya puede acceder, ¿no?, a ello. Seguro que hay una respuesta mejor que esta. No, no, aquí supongo que no era mejor ni peor, pero yo cuando lo pensé, dije, tío, en la final del Mundial, en el último penalti, tío, justo cuando va a chutar, ¿sabes? De pronto ahí estás, todo el mundo volando, tío. Entonces sería increíble. Ya ves, ya ves. Supersónicos Anónimos, aquí puedes confesar que te gustan las explosiones. Bueno, va, venga, vamos a hacerte el 7 Seconds Challenge, ¿vale? A ver, te cuento las normas. Las normas son, tienes 7 segundos para responder 5 cosas, ¿vale? Entonces las preguntas van a ser en plan, 5 cosas de tal, 5 cosas de cual, ¿vale? Y tienes 7 segundos, entonces... No tienes que decir 5 cosas, simplemente las que más puedas decir, ¿vale? Claro, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que obviamente no te voy a preguntar. Por ejemplo, 5 marcas de coches, ¿no? Y tendrías que decir, pues, Volkswagen, Audi y tal, eso, en 7 segundos, ¿vale? Entonces, te vamos a ir haciendo preguntas, si la pasas, si respondes en menos de los 7 segundos y son todas correctas, te contaremos un punto, ¿vale? Y entonces es ver en un minuto, dijimos un minuto, ¿no, Sergio? Exacto, en un minuto. En un minuto, ¿cuántas puedes hacer? ¿Vale? Tú estrenas el ranking, así que tú dejarás el listón para el siguiente, ¿vale? Sí, pues sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, para hacerlo en plan rápido, es que Josep va a leer la pregunta y va a decir tiempo. En cuanto diga tiempo, tú ya te puedes poner a responder. Y yo voy a estar cronometrando el tiempo y cuando yo diga tiempo, ahí se termina. Vale. Te digo, me he preparado solo 8, porque no creo que hagas más de 8 en un minuto. Si haces más de 8, pues, oye, mira. No, es una locura. Sería una locura. Ah, y otra cosa importante. O sea, di lo primero que se te venga a la cabeza. Quiero decir, por ejemplo, si estás pensando en lo de los coches y no te acuerdas de una marca, pues, puedes decir, la del caballo amarillo. Ya, vale. Valoraremos si la respuesta es válida o no. Eso lo consensuaremos luego. Pero tú dilo, tú dilo que se te ocurra. Vale, venga. Venga. Cinco empresas de cohetería. Tiempo. Venga, SpaceX, Rocket Lab, Perederspace, Isro y Roscosmos. Ya, bien. Claro, vale. Cinco tipos de aeronaves. Tiempo. Helicóptero, avión, cohete, giro, aero, giro, planeador. Tiempo. Han trabado, han trabado. Han hecho cinco. Cinco mundos donde han aterrizado sondas. Mundos, no planetas. Tiempo. Tiempo. Marte, Venus, la Tierra, la Luna. Tiempo. Era muy difícil porque solo había cinco. Titán, te faltaba. Cinco películas de temática espacial. Tiempo. 2001, 2 ya en el espacio. Interstellar, Gravity, Star Wars y Star Trek. Cinco países que han alunizado. Solo hay cinco. Tiempo. Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India. Sí, correcto. Joder. Cinco componentes de un avión. Tiempo. Motor, alas, alerones, flaps, spoilers. Vale. Tuvo, pitot. Buen. Cinco tipos de propelentes. Tiempo. Tiempo. Sólido, líquido, bueno, hidrógeno, que no sé, no. Tiempo. Ha dicho cuatro. Sí, buscaba eso, metano, tal y bueno. Bueno, cinco divulgadores científicos. Tiempo. Sergio Hidalgo, Josep, Javi Santaraya, Crespo y la hiperactil. Bueno, creo que ya hemos pasado de minuto. Ahí está, busca, eh. Esto es un sobresaliente, tío. Ha molado, ha molado, ha molado. Sí, sí, sí. Ha molado. Joder. Con los propelentes, como siempre nos explican líquido sólido, pues es lo primero que tengo en la cabeza. Sí, sí, es para que la pregunta era un poco... No creo que sea correcto del todo, ¿no? Porque dentro del líquido ya está oxígeno, hidrógeno, todo esto. Sí, yo estaba buscando más rollo hidrógeno, metano, oxígeno. O sea, que había hecho propelentes, ¿sabes? O sea... No, no, pero bien, bien. Pero que me parece una locura que yo ayer cuando las estábamos planteando, las preguntas, me estaba poniendo a pensar y digo, ostras, tú, pues yo no sé si sería capaz, ya no solamente de decir las siete segundos, sino de decirlas. O sea, que es que siempre empezaba a pensar y digo, pues no sé, no sé. Sí, yo es lo típico que a mí me haces esto y me preguntas, por ejemplo, cinco tipos de cohetes, me sé 20 y te digo tres. O sea, es que colapso. Es que es complicado, porque... O sea, tú estuviste, Jorge, en un programa de televisión, ¿no? De preguntas y tal. ¿Sí o no? En Boom, el de cortar los cables y en el cazador, que es uno de Latin. Ah, pero es que no, vale, tío. Es que este tío... Estamos en un concurso con un tío que es profesional ya de esto. No, no, claro. No, pero lo que había que hacer de aquella era leer la Wikipedia a saco y tener datos random, ¿sabes? Por si te caían. Pero yo todo esto de mitología, juegos olímpicos, pues un poco estudiarlo, pero se me olvidó todo. En plan, ¿cuántas horas le dedicabas al día a hacer eso? No mucho. O sea, el tiempo libre. Pues iba en el tren, iba leyendo la Wikipedia. Me había preparado unas fichas de todas las capitales del mundo. O sea, capitales me acuerdo de bastantes. Pero la Wikipedia, perdona, en plan random. O sea, en plan voy a tener suerte. Bueno, pues anexo de las sedes de Juegos Olímpicos. Pues venga, pam, 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 pam. Capitales. O sea, está muy bien indexada la Wikipedia y... Vale, vale. En general, tengo la aplicación de la Wikipedia y va muy bien para estar esperando y echarle un ojo a cualquier cosa. Eso es Reddit. Es lo que más consumo en cuanto al Mogu. Muy interesante. Yo quería... Bueno, no sé si tú, Josep, tienes algo que comentar importante. Dile, adelante. No, que quería... Jorge, que yo quería darte la enhorabuena por lo del doctorado. Que no te he visto desde entonces, macho. Y me acabo de caer que no te he visto. Bueno, hace ya un año que no nos vemos. Sí, sí, sí. Hace mucho que no nos vemos. Y... No, quería preguntarte por si puedes explicar un poco de qué iba o cualquier cosa que seguro a la gente le interesa. Pues sí, muchas gracias por eso. La verdad que el doctorado lo considero uno de los mayores logros de la vida. Porque el otro día revisaba la tesis y es un trabajazo. Bueno, yo me quise dedicar al... Quise hacer el doctorado porque cuando... Bueno, terminé el máster y me fui a la Agencia Espacial Europea a hacer las prácticas. Y entré en un equipo que era básicamente de investigación, ¿no? Futuras misiones y tal. Y todo el mundo que salía de ahí tenía carrera investigadora. Entonces, me gustó mucho el mundo de la investigación. Entonces, el camino natural es que eres investigador, tienes que hacer doctorado. Al final, el doctorado es lo que te pone a las puertas del conocimiento humano, ¿no? Durante la tesis, estiras un poco la frontera, creas un poco de conocimiento humano y luego como que ya se te permite navegar más allá del muro. Entonces, en ese momento quise tomar este camino. Y mi tesis iba de... Yo lo que hice fue desarrollar una técnica de determinación orbital para determinar con precisión la trayectoria de satélites en órbita geoestacional. La órbita geoestacional, para quien no lo sepa, vosotros entiendo así. Si no os hago pregunta de examen. Es aquella que los satélites giran alrededor de la Tierra con la misma velocidad angular que la Tierra da una vuelta sobre sí misma. O sea, un satélite da una vuelta a la Tierra cada más o menos 24 horas. Por tanto, desde la Tierra siempre vemos el satélite como si estuviera quieto en el espacio, prácticamente. Como si lo hubieran colgado con una chincheta. Entonces, claro, los satélites... Si ahí se consigue poner un satélite radar, pues servirá para que constantemente esté monitorizando el suelo. Esto sirve para predecir catástrofes, sobre todo catástrofes naturales. Porque un radar puede medir paredes muy pequeñas del suelo que nos permitan predecir una luz volcánica, un terremoto, un hundimiento. El problema es que para formar imágenes radar, para sacar datos radar, hay que saber con mucha precisión la trayectoria del satélite. Porque al final un radar es una cámara que se está moviendo y tú tienes que compensar ese movimiento para enfocar la imagen. Entonces, bueno, aún no hay ningún radar en órbita geoestacionaria. Simplemente por este problema, entre otros. Pero este es uno de ellos. Entonces, lo que hicimos fue... Utilizamos... Claro, como no hay radar en órbita, ¿cómo haces para verificar tu técnica? Pues utilizamos satélites de televisión. Satélites de televisión satélite. Astra, todos estos. Están en órbita geoestacionaria y no emiten señales radar, pero bueno, emiten ondas en banda... Ondas de telecomunicación, ¿no? Señales QPSK de televisión que las recibimos con parabólicas domésticas. Las típicas parabólicas amarillas o blancas que se ven en las terrazas. Pues montamos un interferómetro. Entonces, pusimos tres parabólicas en el campus de la UNI. Entonces, diseñamos todo el sistema de recepción. Al final, un receptor heterodino típico de... Bueno, con varias... Dao Conversion City y digitalizar la señal. Que yo... Fue muy guay porque aprendí mucho de electrónica. Diseñí todas las placas. Las construí. Mucho trabajo de laboratorio. Eso fue muy guay. Entonces, al final, conseguimos separar estas antenas, ¿no? Por el campus de la UNI. Y al recibir las señales de televisión en tres antenas diferentes, pues, al final, calculas los ángulos mediante la fase de la señal, etcétera. Y puedes determinar la órbita. Eso te sirve como... Triángulas la posición, ¿no? Que se dice. Sí, algo así. Entonces, una vez teníamos los datos experimentales, también escribí todo el código con astrodinámica, leyes de Kepler, etcétera, para determinar la órbita. Y fue muy guay. Entonces, esa fue mi parte. Entonces, mi compañero... Había otro compañero que hacía su tesis. Lo que él hacía era... Nuestro campus estaba en Barcelona, en Pedralbes. Entonces, Barcelona está entre el mar y una montaña, ¿no? Se llama colserola. Entonces, las señales de televisión rebotaban en la montaña y llegaban a la UNI. Entonces, lo que hizo mi compañero es, con la trayectoria que yo determiné del satélite, él recibía los ecos en otra antena y pudimos formar imágenes de la montaña de enfrente de la UNI con señales de televisión. ¡Ostras chaval! Esto es una aplicación súper guay porque, por una parte, te muestras que puedes determinar la trayectoria de cara a futuras misiones radar, pero es una aplicación que ya existe, ¿no? O sea, que ya está ahí porque tú tienes un satélite que tú no lo has puesto, no te has gastado dinero para poner ese satélite en órbita, que está emitiendo tele y con esas señales puedes ya empezar a hacer mediciones. Entonces, fue muy guay. Ahora, de hecho, estoy... Porque, claro, los artículos científicos tardan mucho. Entonces, cuando terminé la tesis, envié algunos y ahora me han llegado algunas correcciones y en mi tiempo libre también me estoy dedicando un poco a repasar y, bueno, a hacer algunos cambios. Bueno, yo creo que la gente ya se puede hacer una idea de por qué teníamos tantas ganas de traer a Jorge al podcast y por qué queríamos que fuera el primer invitado. O sea, me ha parecido fascinante, Jorge, tío. Pues, nada, muchas gracias. La verdad, yo me lo paso muy bien con vosotros. Sergio, yo hemos tenido... Ya te lo he dicho más veces. Hemos tenido... Sí, sí, no, no, me había encantado. Sergio y yo hemos tenido muchas aventuras con la OTAN. Juntos, ¿no? A lo de la OTAN, ¿cómo fue eso? Hostia. Derribaron el AWOX ruso. Estuve a punto de escribirte. ¿Cómo? ¿Qué? Ucrania ha derribado el AWOX. Ah, sí, no, vale. Qué susto, qué susto. No, 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 el ruso, el ruso. El ruso. Lo saqué para el canal secundario que habían derribado... Ucrania derribó... Bueno, eso es lo que se dice, pues realmente decían que podía ser fake news. Sí, sí. Sí que habían derribado un avión AWOX, que es el que se encarga de detectar aviones... Bueno, a ver dónde están y tal, que tiene un radar encima. Pues el ruso había sido derribado. Eso es todo, tío. Pensaba que decías el que habíamos estado nosotros. No, 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 no. Me quedó loco. No, no, no. ¿Estuvisteis en un portaaviones? No, en un AWOX. Bueno, Sergio, sí. Yo no pude ir a portaaviones. Ah, vale, vale. Pensaba que me estaba confundiendo. Pero lo del AWOX para mí fue brutal. Porque un AWOX al final es un avión que lleva un radar, ¿no? Y llevan... Es como si la torre de control estuviera en el aire. Entonces controlan los cazas y los aviones enemigos y todo. Es una locura. Fue muy guay porque, además, había dos militares españoles que estuvieron con nosotros todo el rato. Sí, sí, sí. Se llaman Rodrigo y Víctor. Sí. Fue súper guay estar con ellos. O sea, fue súper guay. Nos lo explicaban todo. Eran unos tíos brutales, súper simpáticos. Y, no sé, estar ahí dentro del avión, la base militar con todos los militares. ¿Tenéis algún tipo de grabación para que la gente lo pueda ir a ver en vuestras redes sociales? Yo hice un vídeo. Yo hice un vídeo en tu canal principal, ¿no? ¿Qué tiene que poner la gente para encontrarlo? AWOX, Sergio Hidalgo. A-W-A-C-S. Y lo encuentran fácil. ¿Y tú, Jorge? Yo por Instagram tengo. Vamos. Que miren mi perfil. Vale. ¿Cómo es el look para recordárselo a la gente? Fuga astronautica. Vale. Perfecto. Pues, ¿qué ha dicho? Bueno, pues, hemos llegado ya prácticamente al final del podcast. Reitero mi agradecimiento a Jorge por haber asistido a este cuarto capítulo de Supersónicos Anónimos. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Os dejo que os despidáis de la audiencia. Y cerramos ya esto. Un chiringuito. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis, estoy aquí de vuelta. Cuando haga fe. Muy bien. Chao, Jorge. Adiós, Sergio. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Supersónicos Anónimos. Si los extraterrestres te contactan, diles que se pasen. Adiós. 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 Adiós.